Este anillo de triángulo es de Adelita Adelita que también está en San Sebastián de los Reyes, en el factory que os comento y bueno, lo que llevo hoy, este colgante también, es de ella, el de la estrellita que lo tengo como hace año y medio y este otro anillo también, que es un midi ring de estos y bueno, la verdad es que me gusta mucho porque sí que, ya sea colaboración o no, sí que me mandan a veces muchas cositas de estas y he de decir que enseguida se me pone bastante negro, a lo mejor no la pieza en sí, pero sí la cadena y con lo de Adelita nunca me ha pasado, de hecho ya os digo, este lo tengo de año y medio, me lo pongo, soy un despiste y me suelo perfumar después de ponérmelo y demás, cosa que no se debe hacer, pero a mí se me va la olla y lo hago y no se me ha puesto feo nunca, ni los anillos ni nada, me explicó que es rodio con baño de plata y es como más caro que la plata y bueno, yo de esto no entiendo mucho, pero a la vista está, que no se me ha puesto malo y estoy encantada con las cosas de Adelita y este se vino conmigo ese día como siempre os cuento cosas muy random, os voy a contar otras tres cosas que me he comprado pero que no os las puedo enseñar físicamente, son tres videojuegos os lo he comentado alguna vez, que me gusta muchísimo jugar a la videoconsola cuando tengo así tiempo libre, me viene súper bien para desconectar totalmente y si son juegos, ya no de mata-mata como el Call of Duty y estas cosas, no plataformas tipo Tomb Raider y cosas así, me gustan mucho y los últimos que he comprado, había una oferta hay tienda online en Playstation, yo no sé, lo he descubierto hace poco y me he comprado el pack de tres de Batman, Arkham, no sé si encuentro el enlace, también os lo dejo en la caja de información y bueno, ayer fue mi primera toma de contacto y estuve siete horas jugando era domingo en plan final de mes y yo qué sé, quería desconectar y desconecté siete horas y está fenomenal entonces, otra cosa que os cuento, súper random y siempre os digo lo mismo, que me recomendéis videojuegos si también os gustan videojuegos, libros, lo que sea me encanta leer vuestros comentarios es verdad que tardo mucho en contestar porque estoy hasta arriba y además ahora, Youtube no te manda por email los comentarios o sea que estoy perdida, tengo que meterme a posta en Youtube, leer, comentar en fin, no sé, es un poco diferente todo yo es que soy muy vaga y que me cambien las cosas de darme lo hecho a tener que hacerlo yo pero bueno, de vez en cuando entro, cada 15 días más o menos y os contesto todos los comentarios y como siempre os digo, si tenéis algo muy urgente que preguntarme tenéis mi email en la caja de información aquí abajo, debajo de este vídeo en el outlet también, ese día arrasé, sí, mucho encontré algo que me hizo muy feliz y es que os lo contaba también por redes sociales no hace mucho no sé deciros por qué redes sociales porque ya no me acuerdo lo que pongo en cada una se vea un poco la olla, pero os pregunté muy desesperadamente que si conocíais algunas mallas de entrenar que tuviesen bolsillos puede parecer una tontería, pero a mí no me gustan las riñoneras no me gustan las historias estas que se ponen en el brazo a mí me gusta tener el móvil como metido en el bolsillo que me pongo Spotify, tengo ahí mis listas de reproducción y todo el rollo mis cascos, voy a mi rollo y tal y me gusta mucho que tenga bolsillos y nada, todo lo que estaba buscando en Decathlon y demás son bolsillos muy pequeños en los que mi teléfono que es el iPhone 6, no es el Plus, es el 6 que bueno, yo que sé, ya es un tamaño estándar no entra en ningún pantalón entonces, mis mallas favoritas me las regaló mi chico hace dos años o hace año y medio o así y eran unas Nike con bolsillos ¿qué pasa? que utilizo más esas mallas que un vaquero porque es que las uso prácticamente a diario entonces también las lavo mucho y al final se ponen muy feas en resumen, he vuelto a encontrarlas y me encuentro con la sorpresa que me dicen en Nike que siempre las tienen y que si no las veo que pregunte y digo, ah, soy súper lista y lo sé pues no, no lo sabía, en fin en su día cuando me las regaló mi chico costaban unos 60 euros o algo así y ahora están en 42 sí que es cierto que las primeras él me las regaló en ese mismo factory en el que hay fuera hay una tienda de Nike fuera, muy grande y estas las compré en la tienda que hay dentro que es más chiquitita y bueno, son estas ahí veis, está con la etiqueta y todo eso me he comprado una talla L y veis que está a 42 entonces es una malla que trae el cordoncito si la quieres apretar yo paso los cordoncitos tiene un bolsillo aquí detrás que te caben como las llaves o algo así y a mí el bolsillo que me gusta a ver si soy capaz de enseñároslo que se me va muy mal enseñar ropa aquí está aquí entonces entonces me cabe el iPhone perfectamente ¿se ha visto? creo que sí y bueno, pues estoy muy cómoda con ellas puestas la verdad son, no sé me gustan mucho lo que pasa que más para invierno porque son largas detrás de la rodilla lleva zona así como de transpiración el bajo tiene cremallera también por si lo quieres subir y por dentro os estoy explicando unas mallas por dentro aquí que pone running no sé si se puede apreciar pero es como de silicona entonces evita que se te suban las mallas para arriba en fin para mí son un 10 en mallas y bueno pues ya son las segundas que tengo y me encantan yo que sé no es que de repente mi vida sea healthy life yo siempre he ido mucho al gimnasio lo que pasa que nunca he cuidado mi alimentación entonces he estado durita pero gordita y ahora que sí que estoy cuidando mi alimentación pues sí que he bajado de peso y sigo yendo mucho al gimnasio me gusta mucho me estoy viendo que estoy brillando mogollón hace mucho calor total que os enseño estas mallas y os voy a seguir hablando de ropa de gimnasio me han mandado productos de Fabletics que os iré enseñando por aquí si no me da mucha vergüenza os enseño como me queda a mí y si no os pongo fotos de la modelo que le queda mucho mejor que a mí pedí un sujetador y esto sí que os voy a decir que voy a repetir porque me ha encantado viene todo forradito por dentro no es relleno en sí sino que la tela es muy muy gorda entonces aprieta muy bien alguna seguidora me ha dicho que lo que es en la página web de Fabletics vienen las medidas y que son súper súper fiables entonces ahí lo dejo pedí el sujetador me encantó la espalda me encantó el estampado de esto que piensas podrían hacer una carcasa para el móvil con este estampado me encanta el estampado pedí también una camiseta con la espalda al aire que bueno me voy atreviendo ahí poco a poco a ponerme cosas un poco más no sé cómo definirlas pero bueno que se me ve más el cuerpo que yo siempre he ido muy tapada que no me miren que no me nada no me gusta nada llamar la atención en el gimnasio por los pies no lo puedo evitar porque tengo zapatillas súper cantosas pero la ropa y eso no yo las veo las chicas solamente con el sujetador deportivo y digo ole tú yo no puedo en fin eso también unas mallas que también tienen su toque atrevido porque llevan una franja en todo el costado no se las estoy enseñando aquí porque las he usado esta mañana y están en la lavadora tienen una franja en todo el lateral transparente son pitillos y desde abajo está la zona de la cadera ni que me vieseis como me estoy tocando la pierna pero bueno yo os lo cuento tienen una franja transparente y para mí es muy atrevido porque yo bueno llevo un tatuaje en todo el costado del cuerpo desde esta altura más o menos del pecho hasta la rodilla todo el costado no no voy a hacer un vídeo de mis tatuajes porque me muero de vergüenza y son muy personales míos pero bueno yo os lo cuento que tengo un tatuaje muy grande entonces por esa transparencia se intuye todo el tatuaje y es como oh por lo que os digo que no me gusta llamar la atención y que a pesar de tener un tatuaje enorme es para mí entonces enseñarlo y eso en la playa y lo justo las mallas y por último un bañador el bañador me queda un pelín grande todavía estoy mentalizándome de que he bajado peso y sigo comprándome la ropa grande es algo que no puedo evitar pero bueno deciros la camiseta me parece una camiseta normal de tejido no me ha parecido nada espectacular pero sí que es cierto que el modelo me gusta muchísimo el sujetador sí que me ha parecido espectacular me encanta y vamos cuando me recupero un poquillo que ahora en verano estoy teniendo ahí mis historias económicas tengo a la perra mala y las operaciones son súper caras en fin siempre se junta todo todo siempre se junta pues cuando me recupero es de que quiero cogerme alguno porque la verdad es que me han gustado muchísimo y es algo además que me gusta hacer que cuando colaboran conmigo y tienen el detalle de mandarme algo pues luego me compro algo si me ha gustado o sea es así total que el suje muy bien también sujeta muy bien y sí que me cogeré también una talla menos me ha pasado lo mismo he bajado muchísimo peso peso y pecho todavía no lo asimilo y luego el pantalón me ha gustado mucho este por ejemplo de Nike es mucho más finito el otro es más gordito pero es que sujeta súper bien vamos que me deja ahí prieta sin marcarme lorcillas qué bien me explico pero creo que me entendéis y el caso es que me gusta muchísimo la tela se ve súper robusto y me da la sensación de que me va a durar más tiempo que el de Nike por ejemplo por el tipo de tela y por último el bañador lo he estrenado este fin de semana y me ha gustado mucho el bañador sí que venía con relleno como con copas se las he sacado y trae todo forradito por dentro la zona del pecho no se mueve igual el estampado me encanta del bañador me encanta y bueno pues ya tengo bañador de eso no repito porque con uno pues oye bañarme tampoco me baño tanto pero me viene guay para el gimnasio para la piscina y para la piscina por ejemplo de casa de mis padres y poder estar en bañador que no es lo mismo que estar en bikini que yo ya os digo estoy un poco pudorosa entonces bañador parece que llevas una camiseta puesta son mis cosas y mis historias so» so« so 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 Gracias por ver el video.